El municipio de San Gil cuenta con seis centros vida ubicados en diferentes sectores. En este momento se está prestando atención solamente de 8 a 10 y 30 de la mañana. Esto debido a que los recursos provenientes de la estampilla del adulto mayor ya han sido agotados. En lo que va corrido del año hemos invertido más de 600 millones de pesos en estos centros vida, pero a la fecha estos recursos, pues como ya les comenté, están agotados y en el momento pues no tenemos presupuesto para brindarles el almuerzo a los adultos mayores. Estamos brindando espacios de recreación, espacios de aprendizaje con una docente y estamos dando refrigerio en estos centros vida, pero el almuerzo en este momento no se está ofreciendo, pues por lo que ya les comenté, la falta de recursos. Se está a la espera de que la gobernación de Santander gire nuevamente recursos de la estampilla del adulto mayor para poder volver a hacer inversiones y reactivar en su totalidad los servicios que allí se tienen. Estamos esperando hasta por ahí mitad de septiembre. Si la gobernación no gira recursos a esta fecha, sí tendremos que cerrar en su totalidad el centro vida, pues porque el municipio no cuenta con recursos en este momento para seguir atendiéndonos. Pues la gobernación nos está girando recursos cada tres o cuatro meses, por eso esperamos que en el mes de septiembre hagan el próximo giro. Estamos a la espera, el gobernador siempre nos ha prometido y está comprometido con el tema y pues creo que en el mes de septiembre, mediados de septiembre, hará el giro de estos recursos de la estampilla del adulto mayor. En total serían 600 adultos mayores los afectados con el posible cierre de estos seis centros vida en San Gil. Sin embargo, se espera que la gobernación de Santander gire los recursos y así continuar beneficiando a estas personas. Por el momento en los establecimientos se brindan espacios de recreación y refrigerio. Los convenios se acabaron el 17 de agosto, pero nosotros de todas formas con el apoyo del SENA y con el apoyo de otras instituciones estamos realizando actividades alternativas mientras se genera un nuevo convenio con la alcaldía municipal. Es así que el SENA nos mandó tres instructores para el área de manualidades, están trabajando lo que es bisutería y también la alcaldía nos está mandando a Selva, que es la encargada de realizar recreación con los adultos mayores. También está una enfermera que la estamos rotando por los centros para que realice actividades de salud. Tienen los cinco días de la semana completica, lo único pues que no le estamos dando es el almuerzo, pero les estamos dando un refrigerio. Esto con el fin de que los adultos mayores sigan siendo muy funcionales, salgan de su casa un ratico y no se nos queden encerrados allá mientras volvemos a retomar nuevamente el convenio con todas las actividades hasta la una de las partes.